Eres Conchita del Mar Conchita del Mar, ándale, ándale Conchita no seas así, canchita si me desprecias La vida daría por ti, la vida daría por ti Conchita del Mar Que la llevará a pasear, la llevaría muy lejos al otro lado del mar Ándale, ándale Conchita no seas así, canchita si me desprecias La vida daría por ti, la vida daría por ti Conchita del Mar Te de llevar a pasear, te de llevar a pasear Hasta la tierra caliente, hasta la tierra caliente Te de llevar a pasear, ándale, ándale Conchita no seas así, canchita si me desprecias La vida daría por ti, la vida daría por ti Conchita no seas así, canchita si me desprecias Conchita no seas así, canchita si me desprecias